Yo sé que tú quieres algo mío Pero encerradito, baby, hay lío Que el virus está dando vueltas Pero te quiero cerca, que tu amor eres perfecta De ti lo va a usar comentar Mami, que hay un virus dando vueltas Pero yo quiero tenerte cerca Que yo sé que baby, tú y yo vamos a estar siempre juntos Ellos hablan más de lo que cuentan Pero nunca son los que aparentan Que yo sé que baby, tú y yo vamos a comernos el mundo Atrévete, modelo ese bikini LSD, ese panties, kidney Quiero cantarte como ya Tratini Pa' ver cómo tú estás dura con ese mini Yeah, yeah, tú sabes que yo estoy pa' ti Aunque sea el nene, a mí me gusta que tú a mí me llames papi Ven a buscarme que yo estoy ya aquí Esperándote pa' ver si le llegas más Buscándote perdido estoy, tú eres mi luna y yo tú soy Lejos pero en algún momento vamos a toparnos de nuevo Mami, que hay un virus dando vueltas Pero yo quiero tenerte cerca Que yo sé que baby, tú y yo vamos a estar siempre juntos Ellos hablan más de lo que cuentan Pero nunca son los que aparentan Pero nunca son los que aparentan Que yo sé que baby, tú y yo vamos a comernos el mundo Pero ven, ma, ya no hay un mensaje que contestas Y sigue en mi mente dando vueltas Cuanto los días que no estás cerca No hay virus que mate las ganas de verte Es que no aguanto baby, no comerte Que la distancia no se hace más fuerte Y quiero verte Yeah Tú no sales de mi mente Tú me piensas como siempre Si tú no estás pa' mí Yo sé que no es así Mami, que hay un virus dando vueltas Pero yo quiero tenerte cerca Que yo sé que baby, tú y yo vamos a estar siempre juntos Ellos hablan más de lo que cuentan Pero nunca son los que aparentan Que yo sé que baby, tú y yo vamos a comernos el mundo Yo sé que tú quieres algo mío Pero encerradito, baby, hay lío Que el virus está dando vueltas Pero te quiero cerca Que tu amor eres perfecta De ti lo vamos a comentar Mami, que hay un virus dando vueltas Pero yo quiero tenerte cerca Que yo sé que baby, tú y yo vamos a estar siempre juntos Ellos hablan más de lo que cuentan Pero nunca son los que aparentan Que yo sé que baby, tú y yo vamos a comernos el mundo Baby, laima, yeah Dímelo, Seba Hey, yeah Más cuidón de mí Dímelo, Reby Baby, laima, yeah So music Yeah, yeah Andy Del concepto al mundo, baby fairy Baby, laima, yeah Gracias por ver el video.